Fiscalía citó a Carlos Carrillo para que revenda información sobre los actos de corrupción en la UNGRE. Esta es la fecha. La decisión de citar al director de la unidad surge luego de un tenso control político en la Cámara de Representantes, donde las respuestas por parte del alto funcionario dejaron más dudas que certezas. El director de la unidad nacional para la gestión de riesgo de desastres, UNGRE, Carlos Carrillo, fue citado por la Fiscalía General de la Nación para comparecer el martes 4 de julio a las 8 de la mañana. La citación surgió en medio de un contexto de revelaciones sobre presuntos actos de corrupción y contratación irregular dentro de la unidad, que generaron preocupación y atención pública. Desde que asumió el cargo como director de la UNGRE, tras la renuncia de su predecesor, Olmeo López, Carlos Carrillo ha estado en el lobo al huracán, pues enfrenta cuestionamientos y demandas de transparencia sobre el manejo de los recursos y contrataciones en la entidad. La citación de la Fiscalía busca obtener información relevante sobre los presuntos casos de corrupción que habían ocurrido en la UNGRE, así como detalles sobre los contratos irregulares que podrían haberse llevado a cabo durante el mandato anterior y antes de la asunción de Carrillo como director. La decisión de citar a Carrillo se conoce luego de que la Cámara de Representantes llevara a cabo un control político en el que se esperaba que el director de la UNGRE ofreciera explicaciones claras y satisfactorias sobre las irregularidades señaladas. Sin embargo, el encuentro terminó en medio de gritos, reclamos y sin respuestas concretas del entramado de corrupción, lo que aumentó la presión sobre él y generó más interrogantes sobre la gestión de la UNGRE. Mi deber es defender al gobierno en el que creo. Yo no cambio de ideología cada semana como otros políticos. Muchos aquí apoyaban al gobierno, se tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustaba tanto. Y ahora salen a decir que están en contra, señaló el funcionario. Esto generó más indignación entre los congresistas que expresaron su despontento al esperar respuestas sobre el escándalo de corrupción, pero encontraron que el director de la UNGRE solo defendía al gobierno nacional y no proporcionaba ninguna información relevante sobre el entramado de corrupción.